Partir, estar en la playa, ¿tú sabes qué? ¿Tú quieres que yo te dé más? ¿Eh? ¿Tú quieres que yo te dé más pruebas? De las que me gusta dar a mí para que tú veas el nivel de compromiso que tienen todos en la farándula con la alta cúpula castrista. Te lo doy ahora mismo, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Dime, chisme, chisme, que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. ¿Tú sabes quién entrevistó al gordo este en algún momento? Al gordo Juan Carlos. No digo gordo despectivamente, le digo gordo porque a él le llaman así, Juan Carlos el Gordo. ¿Sabe quién lo entrevistó? Óyeme, la bellísima Pau, la hija de Dimas Sola. Averiguó que no sé por qué lo entrevistó a él, que justamente, ¿verdad? Es un tipo que no tiene ningún tipo de público, ningún tipo de éxito, ningún tipo de pegada en los jóvenes. ¿Será que Pau sabe que él es guerrero cubano? Y quizás por eso lo invitó a su programa para obtener algún tipo de agradecimiento por parte de la oficina que está detrás de este programa. Hay una niña que ha aprendido todo de su madre, hasta la doble moral. No me creas a mí, ¿te parece que yo estoy siendo cruel con ella? Escucha y mira el fragmento de una directa de Pau ayer, donde por cosas de la vida, accidentes de la vida, su cuñada, la hermana de Diván, una niña de 7, 10 años, ha metido la pata de gran manera. Miren, escuchen y coman palomitas. Miren, escuchen y coman palomitas. Están usando un buen gato en la playa, así que tengan un amigo corones para que les deje estar en la playa. ¡Ay, qué dijo! ¡Ay, qué dijo! ¡Ay, qué dijo la hermana de Diván! ¿Qué dijo la cuñada de Pau? ¡Oh, my goodness! No lo entendí bien. Vuelvemelo a poner. Sandy, por favor, que me siento, tú sabes, me siento afligido. ¿Qué dijo la niña? ¿Qué dijo la niña? ¡Que nos vengan vivos! ¿Viste? Mira, nos están viendo 178 personas. ¿Qué tienes para decir a las 178 personas que nos ven? Los saludo y estamos pasando un buen gato en la playa, así que tengan un amigo corones para que les deje estar en la playa. Tengan un amigo corones para que les deje estar en la playa. Y la reacción de Pau es fantástica. Mira el momento en el que se le puede acusar de violencia infantil porque casi le zafa la mandíbula a la criatura. Por favor, Zapiraín. Tengan un amigo corones para que les deje estar en la playa. ¡Ay! ¡Que le vire la cara a la chiquita! Y después Pau, muy artística, dice, ¿quieres cantar? ¿Quieres bailar? Déjame ver. Entonces, ¿vas a bailar o algo? ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡Sí! ¡Lávete la mano! ¡Ay, qué linda! Sí, también nosotros estamos bailando, Pau. Nos encantaría saber quién es el coronel. ¿Cómo se puede tener un amigo coronel siendo únicamente artista? ¿Verdad? Oye, que los artistas no se meten en política, ¿verdad? Esta gente que viene a Miami, que tiene visa. No, Pau, porque Pau no ha venido todavía. Pero, Edi, sí. Y si el amigo coronel es amigo de Pau, debe ser amigo de Edi. Debe ser amigo de Edi, Iván. Porque ella estaba en la playa ahí con Edi, Iván, que estaba en el mar, gozando con unos amigos. ¿Quién es el amigo coronel? Pau, tú que tienes el programa, te lo dice Pau. ¿Me lo vas a contar? ¿Te lo dijo Pau? Bueno, pues estoy esperando que lo digas, Pau. Por favor, foto del coronel. ¿Cuáles son los beneficios de tener un amigo coronel? ¿Cómo se consigue un amigo coronel? Porque, óyeme, toda la gente que está en esta cola ahora mismo, le encantaría poder contar con un amigo coronel que le facilite el tema de la cola para no tener que estar 15, 16 horas en una cola como esta, mi amor. ¿Verdad? ¿Tú crees que nos puedas presentar a tu amigo coronel, Pau? Para entre todos hablar con él, a ver si ayuda a estos infelices. Mira, chica. Ay, Pau, vieja. Mira, mira este otro tumulto, Pau. Mira. Ay, Pau. ¿Tú crees que puedas hablar con el amigo coronel? Me encantaría que puedas contarle al amigo coronel, además de que quieres ir a la playa, y de que quieres que te hagan un café a la orilla de la playa, y que quieres que te atiendan en la playa. Ay, Pau. Habla con el amigo coronel. A ver si ayuda a alguno de los cubanos de a pie, amor. ¿Crees que sea posible? Quizás es ese el amigo coronel que enseñó a hacer maravillas con el pan a Edima sola. ¿Verdad? Son las cosas, caballero, que yo te digo, dime, extremista, dime lo que tú quieras decirme. Pero yo te demuestro aquí, a diario, lo imbricado que están los artistas y la alta cúpula castrista. ¿Por qué razón no se puede aceptar a ningún artista que dice estar limpio de polvo y paja que vengan a ganar dinero en Estados Unidos? Cada vez son más decepcionantes. Cada vez están más relacionados con el régimen. Cada vez son más oportunistas. Y si no, mira el video de Raúl Torres. ¡Ay, qué lindo, caballero! ¡Ay, qué lindo el cantautor cubano! Ha hecho un video en el que participa otra que está en la lista roja, Bania Borges. Si no la habías agregado, agrégala, Luis. Que tiene que estar allí ya porque después de este video maravilloso, no al bloqueo, mira. Ve este niño, el saltador, ¿cómo se llama él? Iba a decir Juan Torena, Sotomayor. Bania Borges y los demás que no se sabe ni quién. Ah, sí, este talismán, el del paladar, el que paran los buses frente a su establecimiento. Los buses con turistas. Bueno, paraba porque ya ahora no hay turismo, no hay nada.